Al final no he hecho mi voz, volveré a llamar a cantar, y de todos juntos a la paz, cantante Me enamoré mejor, y se caí con el sol, me gusté la grama de mi ciudad, y con mi felicidad, nada como juntos a la paz, nada como juntos a la paz, cantante Me enamoré mejor, y se caí con el sol, me enamoré mejor, y se caí con el sol a todos los brazos a tu paz, pueden tirar la bombacha Pueden tirar la bombacha Cree su nombre, que suena, y su futuro se respira. Su corazón se entrega, que mañana el mundo ya llega, que más vuelve a ser. Nada ocurre junto a la paz, mi camino es el lugar. En un otro mundo en fin, este tiempo que hay así, nada ocurre junto a la paz. En un otro mundo en fin, este tiempo que hay así, nada ocurre junto a la paz. En un otro mundo en fin, este tiempo que hay así, nada ocurre junto a la paz. Gracias.